Tengo una de Banco América de $5,000, tengo una de Citibank de Costco de $4,000, tengo una de Discovery de $7,000, solo esas, no aplicaron. ¿Y en qué balance los tienes, por ejemplo? Solo la de Discovery, debo $1,500, las otras no tienen. ¿Entonces no tienes mucha actividad? ¿Deberías tener un puntaje de crédito más alto? No, sí, porque sí pago, las había pagado, ahorita pagué, el mes pasado pagué, las tenía subidas, tenía actividad, pero nada. ¿Y él los pagó? ¿Cuándo las pagaste? ¿Hace qué tiempo? ¿Un mes? Un mes, las pagué todas. Ok, entonces lo que va a pasar es que ahora para febrero debes reflejar que debes menos y tu puntaje debe subir. Pagué $12,000 en tarjetas de crédito. Ok, entonces ya va a subir, ok, perfecto. El crédito va a estar bien. ¿Y en dónde quieres comprar? ¿En qué ciudad? Pues mira, yo no quiero algo caro. Ok, una casa a un precio bajo. Pues donde tenga que irme porque aquí no sangre es demasiado caro. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a irte? ¿Lancaster? ¿Pandell? Ok, ok, perfecto. Mira, un promedio del precio va a ser como unos $4.50, si quieres algo que te recámaras. ¿De cuántas recámaras quieres la casa? De unas $4 me gustaría. ¿Cuántas recámaras? Ok, va a subir un poquito más, va a ser como de $500. Tal vez podemos salir uno de $4.50. Pero te voy a hacer los números en $4.50 a ver si está dentro de lo que tú estás buscando, ok? Y las casas en Ford Plus, ¿no se les compra más barata usted? Sí, también te podemos tener casas en Ford Plus, pero ahí es cash. ¿Cash? ¿Cómo? Si vale $300.000, da los $600.000. Claro. Uy, no, acá tanto dinero. Es otro mercado diferente, es muy bueno también. Y algo que se puede acercar a eso, porque imagino que quieres buscar algo barato, es buscar una casa que no esté remodelada. No, yo no quiero una casa remodelada, porque yo quiero mi casa, yo quiero hacerla a mi gusto. Quiero que mi marido sabe todo eso, pintar, plumería, todo. Dentro de esto puedes conseguir casas que no están remodeladas, pero tienen que estar habitables. Eso quiere decir que tiene que ser algo que necesite, algo cosmético. Por ejemplo, utilizar cocina, baños, yarda, pintura. Y poco a poco ir arreglando, ¿verdad? Sí, porque ahorita no soy tan poco. Pero si no empiezo, nunca voy a empezar, ¿verdad? Exacto. Y esas casas de usted que son dos casas en las propiedades, ¿cómo funciona eso? Bueno, por ahí no hay unidades. Vas a encontrar unidades, pero allá arriba de cuatro unidades son comerciales. Mayormente son casas en Lancaster. ¿Cómo? O sea, buscas unidades. Ok, si buscas por Lancaster, no vas a hallar dos casas, tres casas. Mayormente encuentras de cinco para arriba. Pero de millones. Sí, entonces allá es más factible una casa. Si es en Los Ángeles, sí puedes hallar unidades de cuatro hacia abajo. ¿Puedo encontrar una aquí en Los Ángeles de cuatro hacia abajo con dos casas? Sí, pero el asunto es el pago mensual, pues. ¿Cuánto es? Mira, te voy a poner el ejemplo de un 4.50, ¿ya? Y ahí tú me dices si estamos bien o no. Prácticamente estamos, voy a hacerte un escenario para Lancaster. Ok, este es un préstamo FHA. Al final los números son los que mandan, ¿no? Yo te puedo ir a calificar, como te lo dije anteriormente por teléfono. Pero todo depende del pago y es donde la gente se paraliza un poco, ¿no? Donde uno puede, hasta donde puede alcanzar va, porque no me voy a agarrar una casa de cinco mil al mes y después voy a andar aluminando para pagarla. Ok, para ahí abajo. Mira, una casa de cuatro cincuenta, tu pago son tres mil ochocientos. ¿Al mes? Sí, que es principal interés, aseguranza de fuego, aseguranza del préstamo, los impuestos. Todo incluido. Tres mil ochocientos. Mucho dinero eso. Por eso comenzamos con el pago, ¿no? Porque, como te decía, lo que te paraliza es el pago. Es el pago, sí. Sí, hoy en día el interés no es como en febrero del dos mil veintidós, el interés subió, se duplicó. Entonces, eso hace que el pago también sea un poco... Cuando el interés sube, sube el pago del mesual de la casa, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, en realidad no será mejor esperarme y no será buena temporada. No va a bajar el interés. Sí y no, porque si tú te esperas en un momento... Mucha gente dice, vamos a esperar a que haya una caída del mercado, ¿no? Entonces, si hay una caída del mercado, los bancos se ponen estrictos. Todo lo que estamos hablando ahorita de que poder calificar sin usar tus impuestos, eso no va a ser realidad cuando hay una caída del mercado. Ahorita sí es flexible.